Y luego me hablan del oído que no me sirve, pues peor, ¿verdad? Así que, los famosos pueden hacer con color quebroso desde el lado derecho Y así ya tenemos aquí informados y nos vamos a estar mandando él Y nosotros vamos a estar tocando en vivo para todos ustedes Así que bueno, vamos a nuestro tema especialmente Un tema que dedicamos para las angelitas, angelitas yemayá Así que para ellas, este tema dedicado también para mi compadre Y la organización es firme y la bella dianita Así que jóvenes, este es el tema de las angelitas yemayá ¡Ya dice que dice! Sentimiento Ritmo ¡Venga, que es esa! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Aquí de todo el mundo, buscadores! ¡Sigan las vueltas, jóvenes! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a gozarines! ¡Aquí de la noche yemayá! ¡Ese es la noche yemiá! ¡Ya me además de vuelo! ¡Aquí de todo el mundo, buscadores! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡Aquí de todo el mundo, buscadores! ¡Venés ahí, Bolón! ¡Venés ahí, amigo! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Vuelva, vuelva, vuelva! ¡Viente! Una sabrosita, un gran de maya Me quiero bailar, se cae a la bomba Una sabrosita, un gran de maya Me quiero bailar, se cae a la bomba Una sabrosita, un gran de maya Ordi, 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 Ordi Super Charlie, Ordi, Ordi, Ordi Y la fe de familia ¡Viente! Tengo que descanso, pero cada uno, quiero bailar, tomando como un loco. Tengo que descanso, pero cada uno, quiero bailar, tomando como un loco. Así que, con clases y elegancia, suenan los sabores y dice que dice, el sabor especial para las angelitas, las angelitas y machia. Y la organización de Fermi, venga el sabor y dice que dice. Tengo que descanso, pero cada uno, quiero bailar, tomando como un loco. Tengo que descanso, pero cada uno, quiero bailar, tomando como un loco. ¡Fuera! 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 ¡Fu ¿Y quién quiere la pasión partido? ¡Suscríbete al canal! 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 Ok